Suena, mamalona, suena, retumban los bajos, tiembla toda la caguela El humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía Suena, mamalona, suena, retumban los bajos, tiembla toda la caguela El humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía De noche a día, toda la semana, marihuana y marihuana se besan con muchas ganas ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana Si cuando estoy contigo me siento más inspirado Así como elevado, no sé cómo explicarte Las palabras vuelan como en las rolas del cárter No quiero dejarte, le dice honestamente A mí me vale mal es lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien su gusto A mí sin conocerme como quiera los asusto Me miran bien gacho, no más por la facha Y hasta se persina si me ven matando gacha En una noche llena de estrellas Fumaba junto a la negra soledad En una noche llena de estrellas Cabrón si me fumo un chicharrón, mi conciencia se hace flow y hasta el más pinche pelón Le meten un trasquilón, traición como el Sansón, yo por eso soy de adón Un clavel para el ranflón, lo demás en el cantón María del barrio, María hierbita, la más loquita de las muchachitas Le gusta al guarrio y al pachanguero Llego del cerro para el mundo entero Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Con todo el bandón, dándole el rol Me gusta scone, también home grow Pa' andar slow, como low low Tumbao, tumbao, tumbao Mira como el humo gira Dentro de la helix, mientras mi cuerpo lo aspira Canabisativa, pa' abajo, pa' arriba Todo segundamente del valiente que se anima Saca, tito pa' la vaca Colas de la paca, huelo pa' la maca Le quemo las patas, como a Satanás Y el infierno está caliente, por donde yo vivo más En una noche llena de estrellas Una mamalona, suena En una noche llena de estrellas Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Con la vuelta para ver si te veía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.